ratatos es visto como una ardilla roja con unas orejas extremadamente largas de ojos brillantes y cola tupida que corre de un lado a otro a través del árbol del mundo y tras ir llevando mensajes entre el águila belfornir quien mora en lo más alto del árbol y la serpiente nidhor quien está enroscada en una de las tres raíces del árbol la criatura es considerada una alborotadora ya que disfruta transportando insultos y alimentando las relaciones rencorosas entre estas poderosas bestias con la intención de destruir el árbol de la vida ya que ésta carece de la fuerza para ocasionarle algún daño al árbol por sí misma su nombre significa diente taladrador